No hay que ser Lo que dice en tu ojito cuando me miras Lo que va subiendo mientras me besas Demasiado rico para ser verdad Ey, mami, quiero más ¿Por qué será que pasen los días y suben más la intensidad? De estar cerca de ti tengo necesidad Baby, despiértame si esto no es realidad Ey, mami, quiero más No me suelte, no me suelte 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 Relaciones, traiciones, amores, ilusiones Te ruego no me abandones Pa' dudar tengo mil razones Enroles, treblones, adicciones, conclusiones Me encanta como tú te pones Bien puta en todas las posiciones Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdida Su sistema seductivo calentándose Viste que su precoce está sintiéndose Su fluido corporal está aportándose Robótica en la pista está luciéndose Su sistema seductivo calentándose Viste que su precoce está sintiéndose Su fluido corporal está aportándose Robótica en la pista está luciéndose No me suelte No me suelte, no me suelte No me suelte No me suelte, no No me suelte No me suelte, no No me suelte No me suelte Relaciones, traiciones, amores, ilusiones Te ruego no me abandones Pa' dudar tengo mil razones Enroles, treblones, adicciones, conclusiones Me encanta como tú te pones Bien puta en todas las posiciones Te levanto en las caderas del pelo En una modelo Y no en la cerveza Me lleva al cielo cuando me reza Sin ella no quiero Catorce de febrero Y a todas me quité Flipando, me quedé Abrió sus piernas Boca arriba, tan bonita Que las piernas Tan caliente, como de arités Tan mojada, como de Baby 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 No me suelte No me suelte No No me suelte No me suelte No No me suelte No me suelte No No me suelte No me suelte Se voló me descubriendo El meer Subiendo boca arriba, tan bonita La tija es tan caliente Como de rindar Tan mojada Simple Simple Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire para mi galaxia ¡Gracias!